¡Hola amigos! Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Isa. El día de hoy les traigo un nuevo video donde les estaré dando como una rutina que hago de maquillaje que me lleva alrededor de 5 minutos, máximo 10. Esta rutina es súper rápida, súper concisa y voy directamente al grano. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. Amigoches, voy a empezar con el lápiz para cejas de Bisú que está en tono cortado. Lo primero que hago siempre antes de maquillarme es maquillarme las cejas. Esto me toma alrededor de un minuto o dos máximo. Este es el paso en el que más me tardo porque soy bien perfeccionista con mis cejas. Me voy a pasar al corrector Instant Age Rewind de la marca Maybelline que está en tono neutralizer. Y este me lo voy a poner tantito en las partes rojitas de mi piel. Además como de las ojeras, como siempre, porque pues yo tengo las ojeras muy moradas. Y este corrector hay veces que hasta lo uso como base de maquillaje, pero como les digo, en las partes rojitas de mi cara es donde me lo voy a poner al igual que en mi lunar. Se lo voy a difuminar con los dedos. Ustedes pueden hacerlo con una brochita o también ponerse primer antes del maquillaje. Yo no tenía primer, pero tenía mi crema que es prácticamente como muy buena para... Pero como les estaba diciendo, yo decidí irme por los dedos porque el calor de los dedos ayuda a que se difumine mejor el maquillaje que una brocha. Ahora, que si ustedes prefieren utilizar mejor base que corrector, también es aceptable. Pero de esta manera, no sé, como pec, a mí me funciona mejor para un maquillaje cuando tengo muchísima prisa. Me voy a pasar al maquillaje compacto de Bisú que está en tono nude. Y este polvo lo voy a utilizar en toda, toda, toda la cara para sentar el corrector. También para que me oculte mucho el brillo durante el día. Y me encanta este compacto porque es el típico que podemos llevarnos a cualquier lugar en una bolsita o así, por si nos brilla después de mucho tiempo el maquillaje. Porque sí dura bastante el efecto, pero es de los pocos económicos que como a las 3 horas ya empezamos a ver brillo. Entonces es bueno tenerlo a la mano. Y también me lo voy a poner en los párpados para asentar el corrector. Me voy a pasar al rubor de Rubí que está en tono 24 otoño. A mí la verdad es que me encanta tener mucho color en la cara porque si no, si nada más nos ponemos el maquillaje se ve muy apagada y como muy blanca. Y no se preocupen si de este lado se ve extremo porque poco a poco durante el día se va a ir quitando el color. Y además pues tengo mi lunarcito. También como que me gusta tener un poco de color en los ojos así que voy a utilizar el mismo rubor. Y hay veces que cuando tengo ya hasta demasiada prisa no me pongo nada, nada de sombra. Solamente me pongo mi máscara de pestañas y me voy a donde tenga que ir. La verdad es que sí me gusta darle un toque extra al maquillaje, cualquier maquillaje que me esté haciendo. Me voy a pasar a la Volume Stylist Girl Den Haul Mascara de la marca Essence. Y esta máscara de pestañas me encanta utilizarla sola porque verdaderamente me deja las pestañas con mucho volumen. Y lo bueno de esta máscara de pestañas es que no sé si les pasa que las pestañas como que se caen durante el día. Por eso esta máscara me gusta porque no pasa eso. Y como les digo me deja mucho volumen. Y no me voy a poner máscara de pestañas en la parte de abajo porque siento que se le da como un toque más classy al maquillaje sencillo, rapidín que estoy haciendo. Como mi iluminador voy a utilizar esta mezcla de todos los iluminadores de la paletita Angel Glow de Beauty Creations. Y me lo voy a poner en las partes más resaltantes de mi rostro que son en mis pómulos. Y no sé si pueden ver pero cuando mezclamos todos los colores queda un color como dorado padrísimo. Y también me lo voy a poner en la nariz. Pero sin llegar a la puntita porque eso va a hacer que la nariz se me vea mucho más grande de lo que en realidad la tengo. Entonces lo voy a hacer nada más aquí como en esta parte de acá en medio. Y por último amigos me voy a pasar al labello original azul. Este me lo voy a poner en los labios para hidratar. Normalmente este me lo pongo casi todos los días como que ya se volvió una adicción para mí. Entonces cuando hago este tipo de maquillajes que me llevan alrededor de 5 o 10 minutos este es el labello que me pongo. Y ahora lo único que voy a hacer amigos es soltarme el pelo para verme como un poquito mejor. Y así es como queda el maquillaje que me tomó alrededor de 10 minutos porque estuve platicando con ustedes. Que normalmente me lleva 5 minutos. Es súper rápido y súper fácil de hacer. Y pues bueno amigos, ahora sí ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de ver todas las rutinas de belleza que tengo en mi canal. Al igual de compartir este video y darle like. Como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes sociales para formar parte de la familia. Yo me despido, les mando un beso súper súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. Cambie fuera.